Hola a todos, bienvenidos a este vídeo dedicados a temas de electrónica, en concreto a la construcción de un medidor ESR para medir la resistencia serie de los condensadores. Este vídeo es una colaboración entre los canales o las páginas web SinReparosTV y ReparaTumismo.org. Los canales de Manolo Romero y Carlos Mallorca Repara. Os prometimos en un vídeo anterior que íbamos a hacer un proyecto de colaboración para construir un medidor ESR para comprobar la resistencia serie de los condensadores. Ya hemos hecho una colaboración anterior en otro vídeo, pero bueno, Manolo diseñó un nuevo esquema aplicable a un polímetro digital de los de bajo coste y por lo tanto vamos a hacer este nuevo proyecto. En esta parte del vídeo, en el vídeo anterior os he detallado los diferentes componentes que tiene el medidor ESR. En este caso vamos a montar la placa. La placa la diseñé, en otro vídeo ya os mostraré cómo diseñar placas, ya que esta precisamente no es de las que me haya quedado peor, mejor dicho. Pero ya ha quedado bastante chapuza, la verdad, acostumbrado a otras que he realizado. Pero bueno, ya digo que en otro vídeo os diseñaré una placa desde cero para que veáis cómo se tiene que insular, pasar por ácido y demás. Y saldrá mejor que esta, ya que no quería demorar muchos días más la construcción del aparato. Pues nada, vamos a ir por faena, vamos a ponernos. Voy a apagar la luz, ya que en este caso vamos a ver mucho mejor, sin tanta insolación, que produce el foco que tengo colocado en la workstation. De abajo de la misma os pongo el link, si queréis ver cómo está construida, para que tengáis un poco de idea de cómo va el tema. Y nada, es tan sencillo como ir cogiendo piezas del esquema, las tengo aquí ya repartidas, iré cogiendo una a una y las voy a ir soltando en la placa. Como la cámara, si la tengo de cerca no podemos ver el esquema y si la tengo de cerca pues es más complicado moverla, enfocar y demás. La voy a dejar enfocada en la placa y a partir de aquí vamos a ir trabajando. Pues nada, empezaremos con una resistencia de 2200 ohmios. Ya tengo una aquí preparada, valor rojo, rojo, rojo. Era una preveniente de reciclaje, por lo tanto la misma, más o menos, ya está adaptada a la medida que necesitamos. Con la cámara de resistencia, parece que voy a mover un poquito la cámara atrás, ya que en algún momento se puede salir de imagen. Y procedemos a darle los puntos de soldadura. Ponemos en marcha nuestro ventilador para que absorba los humos generados por el soldador. Y ahí ya tenemos la resistencia soldada. El sentido de soldadura de una resistencia es indistinto, da igual si la colocáis en un sentido o en sentido contrario, no tiene polaridad. El diodo LED, indicador de funcionamiento, sí que tiene polaridad. En este caso, según el esquema, el negativo va abajo y el positivo va arriba. Por lo tanto, comprobamos dónde tiene el LED la pequeña muesca de marca. Si consigo verla, porque a veces son tan pequeñas que no se ve nada, parece que está aquí. En caso de que luego no ilumine, pues sencillamente le damos la vuelta al LED y asunto solucionado. Colocamos el LED. Este posiblemente haya que aguantarle un poco. Para que no se caiga, voy a poner la tercera mano de soldadura, perdón, la cuarta, aquí colocada. Y se cae el mismo. Grabar, meter la cabeza para verlo bien y demás, pues la verdad es que cuesta bastante. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño truquillo para que no se caiga y es doblarle ligeramente una de las patillas y quedará sujeto. Ahí está. Le damos el punto de soldadura. Acercamos un poquito el soldador. Calentamos la zona y aplicamos el estaño. Hasta la fecha, vídeos sobre soldadura de componentes. Creo que dediqué uno a soldadura de condensadores. Pero bueno, uno de estos días, pues dedicaré otro vídeo a un poco que veáis una soldadura desde cerca. Aunque sobre este tema en internet tenéis mucha documentación. Colocaremos el circuito integrado. Que me da que he hecho los agujeros pequeños. Por lo tanto, habrá que retocarlos. Luego los retoco. Y colocaremos el circuito integrado. Colocamos el condensador. Recordemos que los condensadores tienen polaridad. Tenéis que fijaros donde colocáis positivo y donde colocáis el negativo. Negativo en este caso va al lado derecho, hacia abajo. Vamos a conectar otro condensador. El que tenemos a la salida. Negativo también va abajo. Y ya de paso, soldamos los dos al mismo tiempo. Doblaremos ligeramente las patillas. Para que no se nos caigan. Y se puede proceder a soldar los dos al mismo tiempo. Punto de soldadura para uno. Al otro. Para no recalentar el primero. Volvemos al primero. Volvemos al primero. Segundo punto de soldadura. Y soldamos el segundo. Ahí lo tenemos. Estos dos condensadores soldados. Comprobamos la polaridad nuevamente. Que no nos equivoquemos. Que vaya donde toca. Y soldamos el condensador de poliéster. He probado diferentes medidas. Esta no va a valer. Colocaremos este. Sobre el tema de los condensadores. He hecho un vídeo anexo. Que ya subí hace unas semanas. Y nada. Os pongo el link abajo. Para que sepáis identificar. El tema del voltaje de los condensadores. Y que sepáis lo que tenéis que colocar. En este caso el agujero lo tengo cegado. Ahí. Un pequeño puntito. Para destapar el estaño. Doblo la patilla para que no se caiga. Y se puede soldar. Con la estación de trabajo. La verdad es que va muy cómodo. Porque nos absorbe los humos generados por el soldador. No nos los estamos comiendo a nosotros directamente. Y tenemos apoyo para sujetar todos los componentes. He colocado el condensador. Colocamos ahora la resistencia de 2200 ohmios. A esta le tenemos que colocar las patillas. Y recortarlas a posteriori. Ahí la tenemos ensamblada. Y en este caso fue uno de los terminales que se me quedó corto. Por lo tanto comprobando el esquema. Alargaré el terminal hacia el lado donde tenga que estar. En este caso es alargarlo hacia el circuito integrado. Luego a posteriori cortaremos esa patilla. Cortamos la primera que sobra. La segunda ya digo, cuando lo tenga soldado la cortaré. Y listos. Voy a colocar el zócalo del circuito integrado. Como ya os comenté, zócalos podéis recortar uno a un zócalo de mayor tamaño. La misión del zócalo es que no soldemos el circuito integrado directamente en la placa. Por lo tanto no recalentemos el mismo. Podemos utilizar tiras de pines. Recortamos las necesarias y soldamos en la placa. Pero en este caso como tengo un zócalo reciclado de otra placa. Pues coloco el mismo. Para colocar el zócalo fijaros donde va la patilla número uno del circuito integrado. El zócalo tiene una pequeña muesca que la tiene aquí arriba. Pues esa muesca nos estará indicando hacia donde está orientada la patilla uno. Es un dato de que a lo mejor no lo había comentado en ningún vídeo anterior. Ya que no había soldado zócalos. Pero bueno, es interesante saberlo. Que hacia donde tengamos la patilla uno es donde orientamos el agujero del zócalo. Vamos soldando. No soldaremos los conjuntos que están uno al lado del otro, sino que vamos alternando. Para no recalentar. Soldamos ese terminal que se nos ha quedado por ahí arriba. Lo vamos a doblar ligeramente para asegurarnos de que la soldadura realiza un contacto adecuado. Muy importante porque muchas veces las soldaduras quedan muy elevadas, quedan frías y no realizan contacto. Y ya nos queda únicamente el primer punto de soldadura. Que ahí lo tenemos. Comprobamos que todas hayan quedado bien realizadas. No, nos falta una. Se me había pasado. Aquí la tenemos. Ya tenemos la última soldadura realizada. Lo dicho, comprobamos que las veamos en buen estado, que realicen un buen contacto y demás. Si tenéis duda, mejor hacer la que dudéis. Por ejemplo, esta. Y listo. Ya tenemos casi la mayoría de los componentes soldados. Procedemos ahora a soldar la resistencia número 3, la de 1K. Comprobamos la medida, que aproximadamente nos quepa en la placa. Y colocamos la misma. Ahí la tenemos colocada. Vamos a colocar el diodo, ya que estamos. El diodo es un 1N4148. El código de este tipo de diodos, son unos diodos que apenas se les ve, pues son súper pequeños. Se guía igual que el código de colores de las resistencias. Con la salvedad que el 4148, el primer 4, nos está indicando el negativo del diodo, el cátodo. Comprobamos de medida, que nos quepa en la placa. Y procedemos a colocarlo, a insertarlo. Ojo con los diodos. No recalentarlos excesivamente cuando los coloquéis. Ya que los mismos se pueden dañar. Darles una soldadura lo más rápida posible. Y que el mismo no se recaliente. Añagamos ligeramente sus patillas. Y procedemos a soldarlo. Para no que no se recaliente, no realizamos su segunda soldadura, sino que esperamos y nos vamos a realizar la soldadura de la resistencia. Volvemos a la segunda soldadura del diodo. Y la segunda soldadura de la resistencia. Ahí ya lo tenemos. Comprobamos. El siguiente punto es un terminal de salida. Nada. Colocaremos el condensador. Positivo arriba, negativo abajo. Otro terminal de salida. Y el último terminal corresponde a una resistencia de ajuste. Y lo mismo que ha pasado con el caso anterior del circuito integrado. Tendré que agrandarle los agujeros. Que ahora los realizaré. Y continuaremos con el vídeo. Pues nada. Vamos a soldar nuestro condensador. Agrándole los dos agujeros. Y terminamos... ...el ensamblaje de la placa. Ya en otro vídeo realizaré el tema del cableado. Con el ensamblaje parece que ha quedado un poco bajo. Al ser material reciclado. Pues calentamos las soldaduras. Aparetamos por debajo al mismo tiempo que estamos calentando. Y el soldador bajará. Quedará adaptado al hueco que tiene. Pues nada. El siguiente punto ya es el circuito integrado y el potenciómetro de ajuste. Voy a retocar los agujeros de la placa. Y continuamos con el vídeo. Ya tengo retocados los agujeros. He agrandado los mismos para poder introducir tanto el circuito integrado, regulador de tensión, como el potenciómetro. Colocamos el circuito integrado. Y procedo a soldar el mismo. Las patillas laterales se pueden soldar sin problemas. La central, como se ha roto un poco la pista, doblaré la misma. Y nos servirá de pista de relleno. Calentamos un poquito. Lo aplicamos. Esperemos unos instantes que no se haya recalentado. Lo comprobamos, tocándolo. Segunda patilla. Lo mismo. Ahí está soldado. Y ahora la patilla central, lo que os he comentado. Se dobla la misma. Ya que la pista de cobre de la placa está bastante dañada. Pues nada, con la misma patilla del circuito integrado, reponemos el material que nos falta. Punto de soldadura. Y el de truco. Podemos recortar los terminales que nos sobran. Yo todos estos terminales lo que suelo tener es un bote al lado de la mesa y según voy cortando los voy echando al mismo. Para que no nos queden ensuciando la mesa y se pueda dañar la placa o pueden acabar en algún sitio donde no sería lo más adecuado. Pues nada, ponemos el potenciómetro. En lugar de los 15Ks que marca el esquema, voy a utilizar uno que tenía a mano, de reciclaje, de 22Ks, que inicialmente no tendría por qué dar problemas, ya que es un valor mayor. Un valor menor sí que podría ser problemático. Y procedemos a soldar lo último que nos falta. Damos un primer punto de soldadura para que se aguante el conjunto a uno de los terminales. Retocamos, o soldamos, mejor dicho, el segundo punto. Y soldamos el tercero. Nos aseguramos que haya quedado bien, ya que al ser un componente que venía de reciclaje, tenía las patillas muy cortas. Que para empezar, esta no ha salgado adecuadamente. Lo mismo de antes. Calentamos, apretamos un poquito. Para que quede bien pegada. Calentaremos la patilla, ya que el estaño se ha hundido. Y soldamos la misma. Esta se está resistiendo, ya digo, porque... Este componente tenía las patillas muy cortas. Y no basta el metal que queda para conseguir hacer la pegadura. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño truco. Que es, por ejemplo, con la patilla de otro componente. Rellenaremos el hueco. Y una vez relleno, cortamos el componente y listos. Ya tenemos nuestra soldadura realizada. Como veis, debido al agujero tan grande que es realizado con la broca, el metal se cae. Y los terminales tan pequeños que tiene el potenciómetro ajustable, no dejan soldarlo como toca. Pues nada, ya tendríamos soldada nuestra placa. Ya lo siguiente sería el tema de soldar los cableados y la puesta en marcha de la misma. Pues nada, eso ya lo dejo para otro vídeo, para no alargar más este. Espero que os haya gustado el vídeo. El tema de la soldadura, como veis, se puede realizar en unos minutos. No hay que tardar mucho en el tema, es bastante sencilla. Y lo he dicho, un montaje, colaboración de las páginas web sin reparos TV. Y repara tú mismo, los canales de YouTube de Manolo Romero y de Carlos Mallorca. Espero que os guste, que os sea de utilidad y que sigáis con la construcción del aparato, tal como vais a ver en los próximos vídeos. Un saludo, que sigáis visitando los vídeos. YouTube, Sin Reparos TV y Carlos Mallorca Repara.